Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Mariles. Hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus, Tauro. Esta es tu lectura para el mes de octubre. Vamos a estar empezando, mis espíritus, que no sea yo sin ustedes. Por favor, de Belén, el futuro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. A través de la casa del café. Bueno, Tauro, lo primero que veo para ti es una gran sorpresa del destino y de la vida. Hay como si fuera un regalo. Ese regalo viene en forma de un trabajo, en forma de una bendición económica. Pero pues aparte de todo esto, esto puede estar viniendo de parte de una persona que tenía hace muchísimo tiempo como ganas de acercarse a ti. Alguien bastante importante, alguien bastante conocido, conocida en todo lo que viene siendo como su círculo social. Veo a grandes empresarios, veo a personas que pudieran estarse interesando en ti de manera laboral y de manera emocional y amorosa. Personas del signo de Capricornio, personas del signo de Tauro, de tu propio signo, van a estar como si fuera pues llegando a ti. Debes de tener bastante cuidado con erupciones en la piel. Debes de tener bastante cuidado con dolores en los dientes y en las encías. Pudieras estar necesitando ir a un dentista. Aparte pues de todo esto, yo veo como si fuera un camino por una carretera que va a estar, o sea, llevándote pues a un viaje. Algo que tiene que ver con alguna montaña. Debes de tener bastante cuidado con los cambios de clima que te pueden estar afectando mucho tu salud. Veo una sorpresa que tiene que ver relacionada con la madre. También pudieras estar teniendo un hecho curioso con requerir ayuda de una persona para organizar tu casa o para cuidar tus hijos si es que lo tienes o las tienes. En dado caso de que seas soltera o soltero sin hijos, va a estar, o sea, llegando a tu vida una persona que te pudiera estar dando la familia que tú tanto anhelas. También veo un hecho curioso con oro y con diamantes. Mucha suerte con el 33, con el 49 y con el 70. ¿Hay un gran amor que o resurge o hay un gran amor que llega? Vamos a seguir adelante, mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, revelenme el futuro para Tauro. Son lunas, senden y venos a través de la bola de cristal. Bueno, Tauro, lo primero que estoy viendo para ti en este mes de octubre es que vas a tener como si fueran muchas bendiciones. Esas bendiciones van a estar siendo como derramadas desde el cielo hacia ti. Un hecho curioso con una sombrilla, hay que tener también bastante cuidado con parásitos y con personas que pudieran estarse beneficiando de ti, ¿ok? Yo veo aparte pues de todo esto como hechos curiosos con cucarachas o con sanguijuelas, o sanguijuelas, como se digan. Hay que tener bastante cuidado con las personas que quisieran estarse beneficiando de ti. En la punta del cuarzo te sale hecho curioso con la letra L, vas a conocer a una persona con la letra L. Te veo el número 9, que habla de que te vas a quedar con la boca abierta por una situación. Y aparte pues de todo esto, pudieras llegar a vivir situaciones en las cuales pudieras tener algún tipo de irritación en la boca, en la lengua, en los dientes y en los ojos. Vamos a seguir adelante con tu lectura, Tauro. Te recuerdo que junto con estas lecturas tienes lecturas semanales. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, Tauro, aparte pues de todo esto, decirte que junto con estas lecturas, bueno, tienes las semanales, eso ya te dije, pero me puedes estar apoyando dejándome un like para que YouTube recomiende el video. Aparte de todo esto, dejándome un correcisito en los comentarios para saber que la lectura te gustó. Y aparte pues de todo esto, me pudieras estar apoyando, suscribiéndote si no lo has hecho. Lo primero que te sale en los hijos consagrados es la Torre Eiffel, ¿ok? Definitivamente vas a tener un hecho curioso con Francia, fíjate que te sale doble, increíble, pero es cierto. Así que definitivamente puedes conocer a una persona de Francia o puedes recibir una invitación o ver a alguien en las redes sociales. Te está saliendo la estrella del mar dorada, el mar tiene pues algo para ti. Si tú no puedes ir por cuestiones de lejanía o por cuestiones de clima, simplemente le prendes una vela de yema ya y le pides su bendición y su protección. La pluma dorada, los ángeles te van a estar bendiciendo bastante con mucha economía, la boca rosada, mucha sensualidad. Si eres mujer pudieras estar pensando en algún tratamiento que tiene que ver con tus labios. La llave majestuosa, eso significa que se te van a estar abriendo muchos caminos. El ala de ángel, los ángeles te van a estar bendiciendo de una manera maravillosa. Te está saliendo donde vienen las perlas abiertos, eso significa que pues pudieras estar recibiendo una bendición extra de la vida o del mar. La mariposa dorada vas a estar renaciendo mucho económicamente y por último te está saliendo esta moneda que pues la verdad, ¿de dónde será? Bueno, aquí dice que esto es un penny, pero pues la verdad yo no había visto esta versión y pues tiene como si fuera un ala con un arpa. Así que pues definitivamente yo veo que la prosperidad va a estar siendo muy armoniosa para ti. Bueno, Tauro, vamos a seguir adelante con las cartitas. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista. Vamos a ver, Tauro, 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 sol, luna ascendente o menos corte de tus cartas. Llega para ti por justicia divina un decreto económico, ¿ok? Definitivamente pues hay algo bueno para ti que va a estar pues llegando a tu vida para traer armonía económica. Si no tienes trabajo vas a conseguir, si tienes trabajo te pueden estar aumentando y vas a tener muchas bendiciones. Atrás van a quedar las épocas de algún tipo como de escasez. Habla de que por medio del trabajo tú pudieras llegar a tener una situación de mucho beneficio. Habla de que pudieras estar pensando quizás en comprar una casa. Tú vas a conocer una persona por tu trabajo que te va a estar dando como el lugar que a ti nadie te dio. Y si tú tienes pareja definitivamente te pueden estar como proponiendo una luna de miel o algo como por el estilo. Algo nuevo. Algo innovador para hacerte sentir bien. Habla de un regalo de los ángeles económico y hay que tener bastante cuidado con las personas mayores, mujeres mayores que van a estar muy pendientes a tu matrimonio o tu hogar. Cuidado con la sogra maldita. Cuidado pues con la familia política o con cualquier persona que esté muy pendiente a tu hogar. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver. Ay Dios qué susto me di. No sé ni siquiera qué fue eso. Porque pues a esta hora normalmente no hay ardillas pero bueno algo en mi oficina pues cayó de arriba. No lo sé. Fue bien extraño eso. Vamos a seguir pues adelante con la baraja española. Vamos a ver. Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Recuérdate que esta es tu lectura para el mes de octubre. Hay que tener bastante cuidado con temas legales. Si tú eres casado o casado lo que pudiera estar pasando es que tú pudieras estar bastante celosa o celoso y pudieras estar pidiendo una separación o pensando en una separación. Precisamente porque puedas estar encontrando a tu pareja y hablando con otra persona, etc. Hay una persona del pasado que vuelve. Hay una persona mayor, perdón, que se mete en todo lo que viene siendo una relación y trae conflictos pero pudieras estar teniendo un lío de pretendientes un poco fuerte. Hay como si fuera alguien que se encuentra en un lugar y te causa como una situación de celos. Yo veo aparte pues de todo esto que pudieras llegar a tener todo lo que es algo relacionado con una prosperidad económica luego de situaciones un poco fuertes. Si tú eres una madre soltera o un padre soltero pudiste haber enfrentado situaciones legales de que te quisieran estar sacando como más manutención para tus hijos o no te quisieran estar pagando ese tipo de manutención. Entonces luego de eso pues viene como si fuera una armonía. Vamos a seguir adelante con el tarot de egipcio. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente o menos. En el corte de tus cartas habla de que la vida te va a estar dando riquezas. Hay una persona bastante poderosa que va a estar como si fuera pues bendiciendo. Vamos a seguir adelante. Vas a firmar unos documentos. Hay que quitar unas energías negativas para que se te abran los caminos. Y veo que perfectamente lo haces y vas a estar cambiando de círculo social. Vas a estar domando una fiera. También pues yo veo que pudieras estar haciéndole creer a una persona que vas a tener una relación con esa persona. Y simplemente vas a estarte beneficiando de la situación económica. Vamos entonces a seguir adelante con el tarot de Raider. Tauro, te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales. Si me oías por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast, por Anchor, por cualquiera de mis podcasts, pudieras estarte pasando por YouTube de mi la social principal y me encuentras como soluciones físicas, oraciones místicas, liberadoras y rituales infinitamente poderosos. Corte de tus cartas. Hay que tener bastante cuidado con personas de proceder dudoso que se puedan estar interesando en ti. Van a haber personas que no van a estar siendo muy apropiadas, apropiados en su manera de cortejarte. Y te pueden estar incluso robando o algo como por el estilo. Va a ver como si fuera una demanda que tú pones o un éxito que tú vas a estar, o sea, consiguiendo por medio de una persona que no quiere como de repente pues seguir las normas de la sociedad o algo por el estilo. Tú pudieras estar teniendo una alegría después de un acoso, por ejemplo. Hay como si fuera un golpe de suerte que la vida te va a estar dando por una persona que de repente pues te estaba acosando mucho o no te estaba pagando la manutención de los niños o algo como por el estilo. Así que bueno, vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus para este mes de octubre. Caminos abiertos, un golpe de suerte bastante grande. No dudes, Tauro, en cambiarte de ciudad, cambiarte de casa. Esto va a ser lo mejor que te puede estar o sea pasando, ¿ok? La espada de San Miguel Arcángel protegiéndote. Habla de que la prosperidad va a estar reinando en tu vida. La copa de la abundancia se llena. Tú vas a estar bastante preocupada o preocupado, pero esto va a ser en vano porque vienen cambios muy positivos. Algo que te habías estado esperando. Tú recibes esa bendición, Tauro. Y el mar te va a estar ayudando, Yemayá. Así que pues si pudieras estarle dejando una ofrenda, hubiera sido esto maravilloso. O sería maravilloso en este mes de octubre. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de octubre. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómodo. Ten paciencia. Paciencia. Es tiempo de aprender, estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Bueno, Tauro, vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Ahora vamos a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Color de la suerte va a estar siendo el verde. Números de la suerte van a estar siendo el 42, el 24, el 25, 52, 25, 52, 2 veces, 10, 01, 51, 15. El 93, 39, 53, 35, 33, 27, 72. El día dorado va a estar siendo el 4, el signo más compatible va a estar siendo Sagitario y el menos compatible va a estar siendo Libra. y la piedra de la suerte va a estar siendo la aventurina. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro, sol y un ascendente y menos para el mes de octubre. Busca junto con estas lecturas tus lecturas para la semana. Muchas bendiciones. Bye, bye.